Y con ustedes el empleado del mes, imagínense, siempre es importante que vos actúes como que estás allí agitado, trabajando, hace muecas, hace señalamientos, hace cine, mira tócate ahí para que vean que estás preocupado, suda, es importante que siempre estés dando indicaciones a tus colegas de trabajo allí, dales indicaciones, siempre preocupado, mira ese es el truco, ese es el truco, vos ya lo tienes, ese es el truco, va a bailar con la gente, baila, baila con tus clientes y si es tu jefa es mucho mejor, disfruta, vea que ese es un hombre cordial, disfruta siempre en los lugares, muy bonito lugar allí, por grill, te puedes ir, está en matear en el 25 y medio, ahí no te puedes perder, bonito el lugar, riquísimo, asado papá, te lavas las manos para que vean que sos un hombre higiénico, te vas allí, te calientas, te estrellas tu flow, mueves tu flow y siempre es importante disfrutar de una riquísima comida, ajajay. Aprender a darnos un palombo. Aprender a darnos un palombo.